Hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron donde hay muy lindas mujeres y bailas muy bien el sol. Si los mártires murieron para dar la libertad y ahora quedamos nosotros, vamos todos puestos a la tierra. Hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron donde hay muy lindas mujeres y bailas muy bien el sol. Mi Cuba, tierra querida, te brindo esta inspiración me sale del corazón porque eres mi preferida. No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron como yo te digo que no hay tierra como la mía, varón. No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron que lindas, que lindas, que lindas son las mujeres cuando toman así mi ron No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron ¡Qué rico! ¡Camara! Ven, 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 ven para tomar mi ron No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron la mujer más linda que vi yo un día No hay tierra como la mía, varón No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron ¡Suscríbete al canal! No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron Gracias.